Yo entiendo que el merece lo que yo deseo, solo para ganar, para dejar de ganar. Amigo, ya estamos de vuelta aquí en Hechos con Platanitos. Nos ganaron, Villapando. Pues, ¿cómo le haces así, pal topo? Oye, pero qué grandes actores, ¿no? Grandes estrellas de Hollywood. Ay, güey. Y bueno, continuamos con las estrellas. Y para mí es un placer presentarles a tres jóvenes talentosos. Del color de la pasión con ustedes, Fernanda Arosqueta, Nuria Gil y Rodrigo Maza. ¡Ay, güey! Oye, qué mujeres flaquitas, pero hermosas. Ay, güey. A mí no me vas a chulear nada. No, porque me he hecho ganas. Qué bonitos pantalones. ¿Son nuevos? Oye, pero a ver, tengo que decirte algo. Yo no confío en ti. No sé si eres una psicópata, asesina, un alien. O sea, ¿a qué mujer no le gustan los chocolates, los postres? Al alien. Al alien. A la psicópata. ¿No le gustan los chocolates? ¿Por? No sé, yo creo que sí, sí, tengo un problema. ¿Por qué? O sea, el sabor no te agrada. No, me empalaga. Pero es lo más rico que existe, o sea. Sí, hay un chocolate amargo que no empalaga. No, pero es que me duele la cabeza, me siento mal. Sí, tengo problemas. Ya no podemos ser amigos, Fernanda. ¿Qué es eso? Porque no me gusta el chocolate. A ver, pregúntale a Nuria. ¿Qué le vas a hacer el chocolate? El chocolate es algo, es bueno para echar pasión, para la voz. Claro, es bueno. ¿O no, Nuria? Sí, no, pero es que ¿sabes qué es lo peor? O sea, que a mí me encanta el chocolate y no lo puedo comer porque soy alérgica. Y alguien que no es alérgica y no le gusta. Por eso están floquitas, Platanito. Ya ves. ¿No hay carnitas? Te falta algo de chocolatón, ¿eh? Por ejemplo, a ver, tú, Rodrigo, ¿tú qué opinas? Digo, porque eres brasileño. Soy brasileño. Aunque no parezca, aunque no suene, soy brasileño. ¿Y qué opinas de las mujeres que no les gustan los postres? Como que no son tan pasionales, ¿no? Joder, no, no, de verdad. ¿O no te ha tocado una? Me sorprende mucho. No, jamás, jamás. Yo tampoco nunca lo había escuchado, ¿eh? Yo sí me salgo. No, a mí me gustan las mujeres que sales y comen de todo. ¿Y para qué lo haces así, güey? ¡No! Me da flojerita como, no, ah, pues voy a pedir una ensalada, ¿no? No, échate una carne y un postre de chocolate. No significa que no comas de todo, nada más chocolate, ¿no? Todo lo demás lo come. Todo lo demás, sí. Ok, bueno, ok. Por ejemplo. Eso sí lo aceptamos. Solo no de chocolate. Pero, por ejemplo. Ahorita me tiembla la persona. Que llegara tu novio y te echara así, chocolatito derretido y... ¡Hijo de Dios! Te daría asco. O luego, al revés. Pues es que, sí, no. O sea, ni eso. O que te echen cera caliente, así. ¿Cera? Sí, ¿a poco lo han hecho? De una avena de chocolate. ¿Por qué? Por ejemplo, Nuria, tú hasta dónde te has atrevido a llegar así con tu novio. Ay, pero... Ay, suéltalo, suéltalo. No sé. Cuenta, cuenta. ¿Le suena la película de una fresa aquí, otra fresa aquí y luego la crema batida por todo el cuerpo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tan cañadita! Bueno, lo aprendí de una película. Sí. Literal. ¡Uy! Ve una fresa aquí. No, la de... Yo me sé la del plátano aquí y ahí se queda. ¡Ay! ¡Ay! Tú eras espantadona, ¿no, Nuria? Sí, yo la verdad es que soy un poco recatadita. ¿Eres poblana? Sí, ¿cómo sabes? ¡Ah! 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 No es cierto. Son terribles en Puebla. Ahí estuvimos grabando, de hecho. En Puebla. Sí. Padrísimo, la verdad. Pero sí, son terribles las poblanas. ¡Sí! Sí, sí, sí. Porque dicen, ay, no, yo no, yo nunca haría eso, pero al final sí. ¡Ándale! 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 ¡Ya salió! Al final, prueban el camote. Oigan, mucha felicidad. Platícanos de esta gran novela. ¡Ay, güey! El color, el color de la pasión. Estrenamos en primer lugar con más de 2 millones de viewers en Estados Unidos. Nos está yendo súper, súper bien. Pero sus personajes están padres porque es como, o sea, tú haces un personaje y hay otro actor que lo hace, o una actriz que lo hace de grande. Un tiempo después. Igual tú, tú eres la joven y hay una actriz que representa el mismo personaje de adulto. Y contigo también, Rodrigo. Y de hecho, es el reto, ¿no? Encontrar a los actores que más o menos se parezcan. Pero la verdad, tienen que ver las imágenes de los actores antes y después. Parecemos muchísimo. Es una cosa impresionante, ¿no? Yo creo que... Sí, estuvo padre crear juntos el personaje, ¿no? Cómo se movía, si tenía algún ademán. Por ejemplo, Brigida tiene esta cosa que es así. Entonces, como que... ¿Cómo, cómo, cómo? Como una cosa de algo así. Es súper jodido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que crearlo con alguien. Y aparte, pues, nos tocó aprender de los que ya tienen una buena trayectoria. Estuvo muy padre esa experiencia. Oye, pues, un fuerte aplauso para estos tres grandes actores. Muchísimas gracias. Y los voy a invitar a jugar letras o no letras al rezar de noches con Platanito. Y se unen mis amigos de Maquinaria Norteña. ¡Igüey!